Bueno, la semana pasada yo empecé el programa diciéndole a Gustavo que había tenido una enorme alegría, entre otras. Y una de esas alegrías era que Guillermo Martelli había salido campeón más. Sexta vez en Victoria. ¿Y está acá? ¿Y está él? Hola, Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, feliz. Un poco raro, ¿no? Entrevistarse entre gente del mismo pueblo. Es raro, ¿no? Pero no me pasó nunca. Y no, la verdad que no. No, es la primera vez que tenemos esta entrevista. Nos conocemos, pero nunca como periodista entrevistado. Pero claro, no, de esa manera no. Bueno, ¿cómo fue ese momento? Porque me imagino que deben haberte pasado mil cosas por la cabeza porque era también un campeonato muy particular y muy especial. Sí. Pero a la vez está la celebración, está lo del sexto. Y claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, como dije un poco en el podio, cuesta desprenderse de los que nos pasó en Balcarce. Porque de alguna manera también estuvimos involucrados en el accidente y la viví muy de cerca. O sea, quedé solamente un poquito más adentro que el auto de Guido y, bueno, quedé menos expuesto. Pero la realidad es que la viví muy de cerca. Y, bueno, después cuesta desprenderse de eso, del momento que vivimos, como para ir encima a definir un campeonato. No era una carrera que venía. Claro. Era una carrera con definición, qué sé yo. Y a su vez la definición era mano a mano porque era el puesto y el que salía adelante era el campeón. Estaba todo muy finito. Muy intencionado. Terminó la carrera y sentí como que había, no sé, se había escalado la concagua. Terrible. Así que, pero bueno, por supuesto, de alguna manera, como se dio la carrera sintiendo que era el mejor homenaje que le podíamos hacer a Guido. Corriendo de igual a igual y defendiendo el puesto con garra como él lo hubiese hecho. Pero bueno, después también, medido en lo común que uno está todavía de ánimo. Totalmente, totalmente, sí. ¿Cómo estamos paseando por Valermo? Le contamos a la gente, lo pasamos a buscar por acá, por este barrio y le damos una vueltita porque él vive en Salto. Yo vivo en Salto, sí. Ahí viene todo el tiempo de viaje pero vive en Salto. ¿Cómo quedó todo ese tema de lo de Guido? ¿Se está investigando? ¿Qué se sabe? Poquito. Sí, quedó como que, bueno, obviamente creo que cuando las cosas a veces te pasan y te pegan cerca, uno como que ve un poco más la realidad, ¿no? Y quizás había detalles en los cuales por ahí, porque no pasaba nada, como que de alguna manera, si bien no estaban mal, pero como que ahí, como que hay que comprometerse más y estarle más arriba de la cosa, ¿no? O sea, como que se había relajado cierta cuestión. Sí, se van haciendo, pero a lo mejor se van haciendo con, más tranquilo que a lo mejor lo que avanzó un auto, por ejemplo. Entonces en la pista, como que quedaron un poquito desacorde con lo que es un auto ahí. Y bueno, y en eso está el compromiso ahora nuestro de, no sé si nosotros tenemos la herramienta necesaria para mejorarlo, pero sí, digamos, para charlar, como para constantemente estar hablando del tema, como para que no quede nunca tranquilo, ¿no? Y aparte, sobre todo, por respeto a toda la parte de los que se dirán, es enorme. Claro, claro. Porque si bien, obviamente que no está todo lo bien que a lo mejor quisieran buscar en los autódromos, tampoco están lo todo mal. Sabemos que estamos hablando de un deporte de alto riesgo, pero bueno, creo que hay cosas por mejorar y bueno, a eso apuntamos. Cuando te decidiste a correr, cuando empezaste con el karting y demás, yo sé que ahí en el medio está el fútbol siempre, en el corazón y con esas ganas. Lo que pasa es que también hoy me gusta el fútbol, pero bueno, tampoco hubiese quedado ahí, nada más. Claro, claro. No había condiciones como para continuar. Lo del sexto para el campeonato hubiera sido complicado, ¿no? Sí, sí. No, bueno, pero he jugado al fútbol. Pero es lo que me gusta, lo que me gusta hoy veo, prácticamente veo más fútbol que carreras de auto. Mirá vos. Pero bueno, arranqué no tan de chico. Hoy hay chicos de 6, 7 años que están arriba de los karting, cosa que no comparto mucho. Son muy chiquitos. Son muy chiquitos y creo que es más una decisión del padre que del chico. Mi entender. Este... Bueno, vos tu papá lo podés ver también desde ese lugar, ¿no? Claro, por eso yo creo que en este caso el mío como que le gusta jugar más al fútbol, pero... Pero más como un juego todavía, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tienes 7, cumple 8 en abril. Entonces, como que va, se divierte, juega. Este... Lo que pasa es que un karting veo algún riesgo más que jugando al fútbol. Sí. Pero bueno, es chico todavía. Veremos a qué apunta. Está viendo a ver qué apunta. Qué apunta, claro. Pensaba, ¿no?, en el tema de los tiempos. Porque hablábamos del fútbol. Decía, bueno, ahora yo estoy grande, no hubiera podido hacerlo, no sé qué. Digo, los tiempos del fútbol que son cortos, por ahí son diferentes a los tiempos del automovilismo, aunque cada vez más los pilotos son jóvenes, son súper jóvenes, chiquitos. Claro, claro. ¿Cómo es? ¿Cómo se sigue? ¿Qué se hace? Uno dice, bueno, basta, hasta tal edad corro, después ya me dedico a otra cosa.